Porque los venezolanos esperamos un proceso de diálogo para que genere resultado, un diálogo sin resultado, un diálogo inútil. La gente si se convoca un diálogo es para que haya voluntad realmente de que haya soluciones, porque si no es una perdedera de tiempo. Yo le pediría al señor Samper que no siga dando declaraciones en nombre de UNASUR, porque él no representa UNASUR. Él además está de salida, que nos respete a nosotros los venezolanos, el sufrimiento que tenemos nosotros los venezolanos. Los venezolanos estamos pasándola mal, no es que la estamos pasando bien. El gobierno ahora, cosas de estas que son inaceptables en nuestro país. ¿Cuánto nos va a costar ese festival ahora en Caracas de música? El país está para un programa de salsa a los mediodías. Lo agarran todo como de chiste. El 11 de noviembre los venezolanos esperamos por lo menos tener clara la ruta electoral, que no tiene por qué pasar semanas tener claro. Ellos suspendieron el revocatorio. Si no hay revocatorio, entonces ¿cuál es el camino electoral? Porque la solución pasa por un proceso electoral. Nosotros esperamos que se resuelva el tema del CNE. Nosotros esperamos que se resuelva el tema de los diputados de Amazonas, que quieren dejar a Amazonas sin representación parlamentaria. Nosotros esperamos la liberación de presos políticos. Los que liberaron fueron cinco personas. Hay más de 100. ¿Cuál fue el gesto que hizo el gobierno realmente?